¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos con esto, este, el corrido no tiene título todavía Pero igual, este, en los comentarios pongan el título que ustedes piensan que está adecuado para el corrido Y el comentario que tenga más like, así le vamos a poner el corrido Y le vamos a dar crédito a la persona que se le ocurrió el título Título Y bueno, vamos con esto Yo soy de Durango Soy enamorado La banda sonando Y estoy festejando Y de la llamo ranchero Muy fino, escuché lo que dijo Yo salí de Durango Y estaba batallando Y hice un cambio Y no he cobrado Siento tallado Salva torpe regajo Y en carros de latino Voy a bajar mi caballo Voy a bailarlo Trabajarme mi barro Voy a remontarlo Pero trabajarlo yo no he logrado Todo eso Ojalá les guste Con los músicos No, 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 no.